Estamos aquí con mi querido Adam de la banda Bardon, que siempre me anda echando la mano. Hoy que nos eche dos, ¿no chicas? Yo soy el sexista. Pero a ver, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy vamos a elegir un pedal para el cello eléctrico. Y los pedales le dan como un feeling especial, digamoslo así. Es un efecto, sí. Vamos a modificar el sonido de tu cello con la máquina, que es un pedal. Aquí tenemos varios. Aquí hay muchos pedales, miren, vean. Cada una de esas cajitas hace algo muy diferente. Por ejemplo, este de aquí, este que se llama Tito, lo que va a hacer, tú tocas una línea, de lo que toques, lo va a grabar y te va a permitir tocar encima de lo que acabas de grabar. Ok. Te puedes acompañar. Ok. Luego tienes que este vortex, el vortex es un efecto flanger. Y hace un... algo así como si fueran aviones pasando. Ah, wow. Sí, es un efecto medio locochón, es muy psicodélico. Y, por ejemplo, acá tienes iMaster, que esta es una distorsión. Esto genera ruido como de metal. Ok. Si quieres ponerle más masaje a tu cello, esa es una opción. No sé si es lo que estás buscando. Ok. Vamos a probar un pedal que se llama River. ¿Y qué hace un River, Adriana? Porque yo sé que sabes qué es eso. Eso. No, hombre. Bueno, pues, ¿qué les digo? Que ya aquí me estuvo dando una introducción, mi querido Adam, hacia los pedales. Porque dice que eso me vuelve vicio. Es un vicio. ¿Cuántos pedales tengo yo, Adriana? A ver, que nos digan los músicos que nos están escuchando y viendo. Pero, ¿será que un pedal se vuelve un vicio? Bueno, vamos a ver si en el cello también se mueve un vicio. Mi querido Adam tiene muchos pedales. Y, bueno, pues, vamos a... Más de los que debería. Vamos a empezar por el primero, que es el River. Bueno, es que yo lo escuché en el estudio de César. Y, la verdad, este fue uno de los que me enamoró, me encantó. Y pienso que, por mi manera de ser, es el primero que debo de adquirir, que es un River. Y, bueno, pues... Ya lo veremos. Sí, sí. Vamos a probarlo. Tienen que escucharlo. Y ahorita, bueno, yo les voy contando más o menos de qué se trata. Pero, escúchelo. ¿Y por qué? ¿Por qué tocar yo el cello? Si podemos escuchar la guitarra hoy en día de Adam. Y, ¿por qué no? En otro en vivo, pues, tocarles el cello. Y que vean, entonces, cómo quedó instalado el River. Pero hoy vamos a probarlo con mi querido Adam. ¿Estás listo? No, pero en las inmortales palabras de alguien muy inteligente, todo quieres. ¡Eso! ¡Ámonos! ¿River? Sí, pero... Ya estamos listos para probar el River. Y quiero decirte algo. Dime. Mi querido César. Tiene la guitarra y yo... ¡Para! Aaaaam... Aaaaaam... Aaaaaam...